La verdad que yo venía haciendo de manera privada los cursos de electricidad en la vecinal Agustina y bueno, este año nos tocó participar de lo que es la Universidad Barrial que fueron cursos totalmente gratuitos en los cuales nosotros tuvimos más concurrencia de gente y es un balance muy positivo porque todos los que se inscribieron terminaron ya han terminado la capacitación de manera práctica y teórica así que bueno, ya hicimos el cierre del taller Un taller que puede llegar a tener una fuerte inserción laboral para la gente que se capacita Sí, seguramente, seguramente La Universidad Barrial les ha brindado la capacitación para que ellos ya empiecen a trabajar y a dedicarse a este oficio que es un oficio muy noble digamos y que llevan muy poca inversión en lo que es material, digamos, herramientas Así que bueno, ellos ya a medida que fueron pasando los días del curso fueron comprando sus herramientas y ya muchos están trabajando de este oficio